Y llegó el gran como Solamente Dime que me quieres Que tus besos Nunca olvidarás A mí solamente Venga riunándote Mientras duermes Yo soy quien se va Dile a él Que en tus noches solturas Te despiertas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Que ha llegado un nuevo día Amando nuestro espacio Y que cuando oscurecía Te dormías en mi lado A mí solamente Mírame a los ojos 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 Dile que me quieres, dile que me adoras, dile que de mí tú nunca te irás. Dile que solo dile cómo te amo, dile que a mis besos tú nunca olvidarás, dile que me quieres, dile que me adoras, dile que de mí tú nunca te irás. Dile que solo dile que me adoras, dile que me adoras, dile que me adoras, dile que de mí tú nunca te irás. Es tarde vuelve a casa, alguien allí tú faltas, recuerda que mañana nos veremos igual. Como cada viernes, a la luz de la gente, tomados de la mano, amarnos diferente. Y de nuevo al lugar a fingir y a soñar con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá. Y de nuevo al lugar a fingir y a soñar con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá. Las horas pasan lentas, pero hoy tú no llegas, y en toda mi impaciencia te veo llegar. Como cada viernes, a la luz de la gente, tomados de la mano, amarnos diferente. Y de nuevo al lugar a fingir y a soñar con quien no está, de nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá. De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá. De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá. Nadie sabrá. Nadie sabrá que tú eres mía. Es que buscamos sin cesar, amar nuestros cuerpos, buscar nuevas huellas. Nadie sabrá que tú eres mía. Y así nos brindamos como amantes de verdad. Nadie sabrá que tú eres mía. Por eso, aseguramos el encuentro en la oscuridad. Nadie sabrá que tú eres mía. Llenamos el vacío que otros nos llenan de felicidad. Cierta la ventana, para que no nos vean. ¡Qué silencio! Y así nos brindamos como amantes de verdad. Nadie sabrá que tú eres mía. Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad. Nadie sabrá que tú eres mía. Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad. Nadie sabrá que tú eres mía. Llenamos el vacío que otros nos llenan de felicidad. Nadie sabrá que tú eres mía. Y cuando marchas tu perfume se conserva en mi almohada. He dicho todo menos tu nombre, amor. Y sabes que eres mía. Solo mío. Ay amor. Ay amor. Ay amor. Ay amor. Escúchame, tengo algo que decir, ya no quiero seguir ocultándome más Si nuestro amor es sincero y real, debemos de enfrentar la verdad alguna vez Pero eres tú que me das a elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él Quiero tenerte cerca de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar Y no seguir en esa oscura, solo pensando en dónde estará él Sin preguntar por qué, nos tenemos que ver, solo en aquel hotel Hasta que al fin dijiste la verdad, pero miras muy tarde para echarnos atrás Pero eres tú que me das a elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él Quiero tenerte cerca de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar Y no seguir en esta oscuridad, solo pensando en dónde estará él Amor robado, amor robado, así no puedo seguir Más a tu lado Pero eres tú que me das a elegir, amor Ver no ser en aquel hotel, o seguir siempre con él Amor robado, amor robado, así no puedo seguir Más a tu lado Y dime, dime tú Si no quieres volverlo a ver Quédate conmigo aquí Pues decídete mujer Amor robado, amor robado, así no puedo seguir Más a tu lado Amor robado, amor robado, así no puedo seguir Más a tu lado Amor robado, amor robado, así no puedo seguir Pasas a tu lado Pasas a mi lado abrazado con ella, con perversa serenidad Y me voltea a mirar Nota que ha engordado con el paso del tiempo Pero no ha cambiado Pero no ha cambiado Demuestra que eres su varón Cuídate más Y dale calor Domina la más Pero que amala más Hoy de la más Este consejo nunca falla Esa mujer que lo que quiere es fuego 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 Párate bien y apriétala tanto Empuérvela más, dale fortaleza Cuídala más, pero que viva la más Arrímate más, no seas bandido Ponte firme, demuestra que eres su varón Sereno, sereno, y dale calor Amala más, pero que amala más Dale pasión, es la mujer que te ama Esa mujer, que lo que quiere es fuego Pero candela le debe dar Fuego, fuego mamá Fuego, fuego y calor Esa mujer, que lo que quiere es fuego Pero que llama a los bomberos que me quemó Fuego Me pregunto a cada instante ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué te noto tan cambiado, tan ausente, distraído? Por lo que eso no me explico, ese falso proceder Tu silencio me entristece, que preocupa, me enloquece Y me hace decir ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué no quieres mirarme ya? ¿Qué tienes? ¿Qué no quieres besarme más? ¿Qué tienes? Que al mirarte a los ojos, al final pude ver que todo terminó, que ya todo acabó ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas tú, sincérate, que no te guardaré rencor Prefiero que digas francamente, ya no te quiero más y no preguntaré ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que no quieres mirarme ya ¿Qué tienes? Que no quieres besarme más, que tienes que mirarte a los ojos, al final pude ver que todo terminó, que ya todo acabó ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas tú, sincérate, que no te guardaré rencor? Prefiero que digas francamente, ya no te quiero más y no preguntaré ¿Qué tienes? Que no quieres mirarme ya ¿Qué tienes? Que no quieres besarme más, que tienes que mirarte a los ojos, al final pude ver que todo terminó, que ya todo acabó ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas tú, sincérate, que no te guardaré rencor? Prefiero que digas francamente, ya no te quiero más y no preguntaré ¿Qué tienes? ¡No te Forever 224, sincérate, que no wants més ch altos, no tewehren? ¿Por qué nhéro Jorge cre smacka por sobre las frutas, en todas m Knights de no changing Option 3, sincérate, que no quieres ver el mundo en ν ke rejectio o bien ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Las penas vienen y van, vinieron penas contigo Para vivir alegre, no me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Recuerda que sigue el sol, que está el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Es el final de una, mascarada La pena viene y van, si tu la dejas te acabas Yo no las voy a dejar, y ahora mismo voy a mandar La penas a donde estaba Recuerda me sonreir, aunque ahora tenga amarguras Ya estuvo bien de sufrir, en esta vida hay que probar La verde, la verde y la madura Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, yo también, para nada Mamita herida del alma, una, congelo, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, yo también, para nada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Mamita herida, es el final de una, congelo, mascarada Contigo aprendí a sufrir, y mi pena hacía amargura Contigo probé las verdes y las maduras Bueno, ahora me tocan amarguras De nuevo estoy atacado Cuidado por la hora No, 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 no No, 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 no Me voy y no vuelvo nunca, no, 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 no No, 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 no Pero no vuelvo nunca, para nada, es el final de una mascarada, pero hoy no vuelvo nunca, para nada, es el final de una mascarada. La isla, se acabó, se acabó. La vez te equivocaste, yo no estaba en nada, solo eran cosas tuyas, cosas que inventabas. Yo siempre respeté el trato que firmé y Dios es mi testigo, celos te llevaron hacia el precipicio en verdad, no finjo. Yo quise hacerte mal, pero no es culpa mía, he soportado todo, y di lo que podía. Es tarde ya no llores, no me pidas perdón, pues como un patino vuelvo, solo quiero vivir este amargo calvario, ya conocí el infierno. Es un infierno tu amor, ya fuego lento me quema, me devoran y me matan, y tus celos te condenan. Es un infierno tu amor, no soporto tu locura. Y es por eso que me voy, ya fuego lento tu amor, ya fuego lento me quema, me devoran y me matan, y tus celos te condenan. Es un infierno tu amor, no soporto tu locura, y es por eso que me voy, ya no aguanto esta tortura. Es un infierno tu amor, ya fuego lento me quema, me devoran y me matan, y tus celos te condenan. Es un infierno tu amor, ya fuego lento me quema, 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 me quema. Es un infierno tu amor, ya fuego lento me quema, 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 me quema. Con cariño para ti, de la sensual, IFG. ¡Avanza! Es un infierno tu amor, ya fuego lento me quema, 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 me quema. Con cariño para ti, de la sensual, me quema, 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 me quema. El viento se quema, este amor me está matando, no soporto esta tortura negra Nada tienes que temer, palma el tiempo buena y clara La constitución te ampara, la justicia te defiende La policía te guarda, el sindicato te apoya El sistema te respalda y los pajaritos cantan Y las nubes se levantan Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera Ni evita el trece, ni al gato negro No te levantes con el pie izquierdo Y métete en el bolsillo Envuelta en tu carta astral Una pata de conejo, por si se quiebra un espejo O se derrama la sal Y vigila el horóscopo Y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete Recuerda que pisar mierda Trae buena suerte Toca madera, toca madera Cruz a los dedos, toca madera Toca madera, toca madera Cruz a los dedos, toca madera Nada tienes que temer Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Nada tienes que temer Pero nunca están de más ciertas precauciones Toca madera Cruz diablo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí está de los machos! ¡Retira hondo! ¡Traga saliva! ¡Toma carrera! ¡Abre la puerta! ¡Sala a la calle! ¡Croza los dedos! ¡Toca madera! Toca madera Toca madera Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte Toca Madera, Toca Madera Toca Madera, Toca Madera Muchas gracias, muy buenas noches Es un placer para dúo chicanos estar aquí en el Inter Shopping Bailable A todo ritmo de Plina Comenzamos con Plina para los novios Cantó Miguel Ángel Cupoz Y seguimos bailando Seguimos bailando a todo ritmo, chicanos Y chica, no me la nombres Hoy no creo que nadie me hable de ella Porque recordala, me pierdo en la botella Y hace su partida, dejó sin luz mi estrella Miguel no me la nombré, tengo bastante con el dolor que siento Casi me consumo de llorar por dentro, pues la quise tanto de lo cual me arrepiento Por su pasión no me la nombré, pero... Fueron tantas las cosas que ayer viví con ella Que se me hace imposible pensar que no le importo ya Y es que eso, por su pasión, no me la nombré, por su pasión, no me la nombré, pero... Ingratitudes, y el tercer la nostalgia, se inmutan mis sentidos, hundiéndose a un recuerdo que me destruye el alba Hoy no quiero que nadie me hable de ella, porque al recordarla me pierdo en la botella Ay ya que es partida de cocinos y estrella, oye lo solo no la nombres, tengo bastante con el dolor que siento Casi me consumo de llorarla por dentro, hay dos platos y hay tanto de lo cual me arrepiento Por contación no la nombres, mamá, ahí, nunca, pero Hay tantos lugares que nos dieron cobijo, que se me hace imposible pensar que no le importa ya Y es que después de aquellos sueños siento que no tenerla, ni buscarla y no encontrarla Es igual que olvidarla, que el tercer la nostalgia, se inmutan mis sentidos, hundiéndome a un recuerdo que me destruye el alba Y esa mujer rompió mi corazón, por favor no me la nombres Por favor no me la nombres, bocha lo sano no me la nombres Y esa mujer rompió mi corazón, por favor no me la nombres Ay amigo yo la vi por acá, y se acordó de mi nombre Así Oye Miguel, si tu supieras lo que esa mujer me hizo a mi Y si tu supieras Lo que me hizo a mi Esa mujer rompió mi corazón, por favor no me la nombres Se me fue, se me fue y me rompió el corazón Ay el corazón Esa mujer rompió mi corazón, por favor no me la nombres Así no se quiere a nadie No me la nombres Epa Buenas noches Y es que Y es que yo me creí Un gran conquistador Yo Yo a todas las quería Y ahora sufro, por igual, esta pena en mi hogar Yo al ver a mi niña Hoy burlada Hoy burlada Hoy burlada como ella La vida se sigue Y lo que corazón de ella Yo he enfrentado en su carrera Yo no he tratado su belleza Y en la calle la respetan Yo con todos mis amigos Me burlada Me burlada Me burlada Me burlada Me burlada Y es que yo me creí De gran conquistador De gran conquistador De gran conquistador A todas las que ella posee Ahora sufro, por igual, esta pena en mi hogar Al ver a mi niña Hoy burlada Hoy burlada como ella Y la vida se sigue Ella sola se quedaba Sin la más remota idea De que hacer con su vida De que hacer con su vida De que hacer con su vida De que hacer con lo que fuera La condenada Rechazó Y yo he llamado a la cualquiera Por igual, esta pena en mi hogar Y es que yo me creí De gran conquistador De gran conquistador A todas las que ella posee Ahora sufro, por igual, esta pena en mi hogar Aleva era mi niña Hoy burlada como ella Y la vida hace así ¡Vamos! Yo que me creí conquistador, ahora es un lloro mi dolor Y en el camino de la vida se castiga mi traición Y yo que me creí conquistador, ahora es un lloro mi dolor De sentir y sufrir de mi hogar está triste en realidad ¡Ajá! ¡Hacemos el trencito! ¡Hacemos el trencito! ¡Hacemos el trencito, trencito, trencito! ¡Y balamos este sobe y la sobe así! ¡Oba! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! Yo que me creí conquistador, ahora es un lloro mi dolor De ver a mi niña del alma, con su vida en su dolor Yo que me creí conquistador, ahora es un lloro mi dolor Si en la vida se perdona, que a mí me perdone ¡Ajá! ¡Gracias!